Saludos a todos y bienvenidos chicos, aquí nos encontramos como siempre un jueves antes de la LCS Europea Vamos a jugar unas partidillas al Asphalt, como ya sabéis media hora de Steam más o menos Luego pondremos la cuenta atrás y a las 6, Giants contra Fanatic, primer partido de los 5 que tendremos hoy En el banner veis que está caídas conmigo, pero bueno, ha tenido un pequeño problema, tiene un inconveniente, no va a poder estar Pero yo os acompañaré a lo largo del día de hoy y vamos a ponernos ya lo que es con el juego Recordad que vamos a jugar, yo voy a jugar con un magnífico mando de una Nvidia Shield, para que lo veáis que no es trampa ni cartón esto Y lo que os digo, vamos a empezar rápidamente ya con el juego, ahí estaba el cambio Y lo que os comentaba también es importante, antes de nada, antes de pasar lo que es el juego Por si acaso, recordad que os podéis descargar, a ver si me salta, ahí está, podéis descargar este juego Recordamos que es un juego totalmente gratuito, este Asphalt 8, Free to Play La verdad es que es un juego de carreras apasionante para poder jugar en el móvil, en la tablet, como cada uno buenamente pueda Y nos podéis contar vuestras historias, yo sé que ahora mismo el feedback para vosotros es, o el que nosotros recibimos por vuestra parte es muy muy bueno Y lo que os digo, vamos a empezar rápidamente a jugar unas partidejas, porque al final esto, lo interesante es ver el juego y se nos acaba esto rápido Vamos a empezar a jugar en la temporada 2, vamos a empezar en Tokio, un tema de derrape Ya sabéis que yo derrapando no soy tampoco una maravilla, pero bueno, vamos a ir... Ah, hay que derrapar entre las puertas, vale, perfecto, vale, 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 ya me sitúo más o menos Lo que sí que estaría bien es saber qué coche es bueno para esto, lo ideal sería tener un coche con poco peso Pero me parece a mí que solo tenemos el Audi, je Sí, efectivamente, solo tenemos el Audi, pues nada A ver si le podemos aumentar un poquito el manejo Sí, hay que darle manejo porque si no, no... Vamos a darle dos puntos de manejo Porque al final esto es derrape, no es otra cosa Vamos a darle... Como os decía antes, recordad que podéis gastar un poquito las fichas que tengáis Y al final, antes de la partida, pues podéis empezar, ya os digo ¡Derrapes! Así que vais a ver cómo... Vais a ver alguna maravilla por mi parte Supongo que habrá que hacer alguna partida de calentamiento El derrape era lo que es la X en la X-Boss Sí No Esto es tal... Esto es el derrape, bien Esto es importante ir haciendo puntos Sobre todo por, bueno, por el tema de... De ver qué tal se nos da Me imagino que esto será... Será como entré derrapando Ahí vemos que ya tengo prácticamente mil puntos A ver... 2.400 puntos Ahí está el derrape hermoso ¡No! Me salgo ¡Fuck! Y eso, chicos, es por apurar Supongo que los puntos me lo dan por pasar por la mayoría de los aros Supongo yo, claro Esto es teoría de la conspiración 3.000 puntos ¿Dónde están los aros? ¿Están por allí? No Tiene que ser por aquí En algún sitio Vamos a buscar aros Ahí están Quieto Más puntos No, 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 cógelo Bien Y ahí no me han dado por no derrapar ahí tampoco ¡Ah! ¡Qué malo! Estaría bastante bien saber la primera puntuación que nos van a dar en función de los derrapes A ver si... ¡Wow! Helicóptero Por dos Por tres Ahí no nos dan puntos Pero bueno Siempre está bien hacer un poco el paria No, eso no ha sido un derrape Vamos a ver Necesitamos un par de túneles más para llegar a los 7.000 puntos Al final son 13.000 Así que no... Muy, muy bien No voy Pero bueno Intentaremos... Ah, tenemos un tiempo Es verdad, es verdad, es verdad Hay un tiempo ahí Bueno Pero derrapa, mamón Ahí está Y si lo hacemos con nitro ¿Nos dan más? No Tercero Vale, vale, vale Ya le pilla más o menos el truquillo O sea, que lo que hace es... Es darse prisa Omitir No hace falta la sombra Omitir Siguiente A ver Vamos a ver Que nos estáis comentando por el chat Sí, bueno El primer partido Como ya sabéis es a las 6 Y vamos a repetir esto Que no hemos conseguido las estrellas Tenemos que... Ya sabéis que yo para esto soy un poquillo Exigente Mis fichillas Bueno, está bien eso Pero estará mejor cuando podamos comprar Vale O sea que Derrapar y a toda leche Básicamente Sin problemas Sin problemas Al final nos haremos poco a poco Espero Espero que nos hagamos poco a poco Porque si no Tengo un problema un poquillo serio A ver las puertas Vamos a ir cogiendo el turbo No No Qué mal Adiós Toma tortazo Y esto me pasa por Por gochón Pero bueno Ya os digo No, 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 no No empezamos muy bien Sobre todo es importante el tema del tiempo Viendo lo que nos ha ocurrido antes Pero Yo creo que vamos mejor en puntos Lo que pasa es que Claro No 4.000 puntos Habría que mirar Cómo iba yo antes A ver En cuanto al tiempo Sé que voy bastante mejor Pero Vamos a volar un poquillo Sobre todo el tema El tema aerográficos y demás Que siempre está muy muy guapo Ahora vamos a tener que empezar a derrapar Porque si no Voy a subirme ahí No Eso es mala idea Antes hice 8.000 puntos Yo creo que en esta Voy mejor Pero claro Ah Vale Vamos haciendo puntos extras O sea Lo que no tengo que hacer es pasarme el aro Vale, 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 vale Entonces hay que repetir esto prácticamente seguro Para hacer los 13.000 habrá que correr como el demonio Vamos por aquí Y por cierto Hablando Hablando del tema del juego Recordamos Os recuerdo Es algo que No os he dicho hasta ahora Pero Se ha llevado el premio Al juego de móvil del año En el festival Porque no puedo girar Hola No me ha dejado girar ahora Que lo sepáis Ni derrapar ni nada Ahora Y recordamos que esto Es un juego desarrollado en Barcelona Por la empresa de Gameloft Un Mobile World Congress Al que nosotros estaremos allí La semana que viene Segundo Ah, vale, vale, vale Ya me voy haciendo Ya me voy haciendo Y esto hay que En la próxima En la próxima lo conseguiremos Chavales Ahí a tope Hay que correr Y sobre todo No pasar sin ningún aro Que es algo que he hecho antes Pero bueno Y un Mobile World Congress Donde Como os decía antes Estaremos No solo la semana que viene Estaremos Bueno Pues prácticamente Todo el equipo Para ofreceros ese Origen contra gamers Tú además de Overgaming Contra equipo definitivo V4 La verdad es que El nombre de equipo definitivo Bueno Pues Ahí está Para los que no lo sepáis Son Samus Carbon y compañía Que han elegido Si no le va a jugar A la competición Bueno pues Ellos sabrán Y vamos a empezar A derrapar Porque lo importante Son los aros consecutivos Ajá Habéis visto Ya me voy haciendo Yo poco a poco A esto Y sobre todo Los puntos Ya tenemos 4.000 Y no hemos salido Prácticamente De De la primera parte Es así un derrape Hola Me ha timado No me lo ha contado El derrape este Bueno Pues habrá que Volver a Encadenar Derrapes Pero derrapa Vale Ahí estamos Ahora a correr 7.000 puntos Aquí Bueno No vamos mal Creo Pero ¡Uoh! Vamos a hacer otro Nitro perfecto Con looping Vale 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 Aquí ya Derrapamos Ya les digo Que aquí Vamos Para adelante Nos quedan 50 segundos Para conseguir 3.000 puntos Y aquí ya tenía 7.000 la primera vez Hombre En ese sentido No vamos mal Pero bueno Esperemos que Que llegue esta vez Porque ya A ver Habrá que coger Todos estos Ahí está Este está cogido Este está cogido El factor tiempo Es importante Con este No sé si llegamos A los 13.000 ¡Ay! Necesito hacer uno más Vale 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 Y 13.000 ¡No! ¡Sí! ¡Ajá! Pues ya estamos Y ahora ya Por fardar un poco Ahí haciendo Repesillos Y ahora Y ahora Y ahora lo que sí que La semana pasada Se demostró bastante Bueno Se demostró bastante Lo digo también Por tirarme un poquillo El moco Que algo de lo que mejor Se me daba hacer Era estampar coches Lo que se denomina Como el derribo Vamos a buscar una carrera De derribos Donde hay derribos Esto es clásico Clásico Y os recuerdo Que todas las partidas Que hemos tenido La semana pasada También Las podéis ver En nuestro canal De YouTube No hay clásicos Eliminaciones Derribos Aquí está Derribos Esta la tengo Hecho A ver si hay alguna Que no tenga Necesito un pase Fuck A ver No hay derribos Infección Derrapes Clásico Clásico Eliminación Pues nada Voy a ver si Si consigo desbloquear Si consigo desbloquear Alguna de derribos Luego De momento Vamos a un clásico De Londres Que para los que no hayáis visto El mapa Que sería la mayoría Es una auténtica Una auténtica pasada Vais a ver ahora mismo Por donde vamos Como vamos por ese Bueno El famoso Tower Bridge La torre de Londres En fin Todas esas pequeñas cosas Pequeños detalles Y el Big Bang Que por supuesto Es importantísimo Ya aquí Vamos a una vuelta A ver si vamos a empezar A estampar alguno Mira uno menos Ya os digo Otra cosa no Pero estampar coches Eso se me daba Vamos Mira otro menos Y tú también pillas Hombre Y respecto a este A este modo de juego Nos recuerda bastante Por lo menos A mi me recuerda bastante Al Burnout Que yo creo que es el Al que más horas Personalmente le he echado De derribos Y demás Y la verdad es que Está muy bien conseguida Ahí tenemos otro Derribo más Y también Tenéis un poco La sensación Del primer Need for Speed Del Underground Es con el que me quedaré yo La verdad es que es muy Muy de ese rollo Como podéis ver Vosotros sois los que elegís Las carreras Podéis mejorar el coche Desde el tuning Es algo que yo creo Que la saga ha perdido Con el tiempo Esta vez voy a intentar Coger el camino bueno Ya sabéis que yo Para eso soy un tío Poco Poco afortunado Y ya os digo No Porras Creía que era Que era una curva Bueno Ahora tenemos turbo O sea nitro Así que no creo Que haya ningún problema Y sobre todo No chocarnos Que es muy importante Pero bueno Ahora mismo Ya os digo Que hay que rellenar Un poco de nitro Que aquí hay una botellita Aquí hay otra Y si la puedo coger No Bueno Ahora mismo Tercera posición Mirad si consigo Estamparar el segundo Que no tiene pinta Que el primero Está lejos De nitros perfectos Va la cosa Aquí es la manera De intentar cazar al de delante Sobre todo correr más El rebufo Todas esas cosas Están muy conseguidas En el realismo O sea pegarnos un salto Por eso de que nos da Más nitro Hay que rellenar la botella Vamos a intentar Coger un atajo nefasto Como podéis ver Hacemos mucha más distancia Lo que pasa es que ahí La botella me ha baiteado Todo típico Como cuando buscáis Un kill en el LOL Y dices Ahí va Pero si puedo cogerlo Si, si lo coges Y vas al camino Me cago en la leche merche No tiene buena pinta esto De la carrera La verdad Pero bueno Tampoco sabemos O tampoco sé muy bien Cuanto nos queda de tiempo ¿Y otra vez He vuelto a elegir El camino malo? ¿En serio? Pues parece que sí Bueno Ahí vamos a ir Con ese Tower Bridge Que os decía antes Ahí lo vemos La verdad es que está Muy muy conseguido Recordemos que esto es un juego Para móviles Y para tablet Lo tenéis en los iPhone En los Android En Windows Phone Que lo que tenéis que hacer Para todos aquellos que nos preguntéis Muchas veces Como descargarlo Bueno esto hay que repetirlo Está claro Vamos a ver A ver Ea que he hecho Algo he hecho Le he dado al botón Que no era En fin Vamos a A volver a lo que es un poco La pantalla A ver si Mientras tanto recupero Recordad que podéis descargarlo Desde este enlace Que es muy sencillo Simplemente lo que tenéis que Lo que tenéis que hacer es Es buscarlo en En el Apple Store Buscáis directamente a Farocho Y os saldrá Y para todos aquellos que no lo sepáis Recordad que si ponéis simplemente El nombre de explorador O ponéis Asfalto8 Y os lo busca Y si no Y si no también podéis buscar El sl.gg Barra playasphalt Y de verdad Os sale Lo encontráis muy muy fácil Vamos a iniciar Mientras tanto la carrera Le voy a dar con el dedo Porque así no me equivoco otra vez Y ya os digo Podéis jugar con el móvil Podéis jugar con la tablet Nosotros que Jugamos que Con el mando En el móvil Básicamente para que os hagáis una idea Sería de Lo tenéis agarrado Esperad voy a parar un momento La partida Si acaso O sea que Lleé parda A ver Porque no se para esto Ahora ya está Básicamente con el móvil Tendréis así el móvil Y por favor lo único Tenéis esos dos botones El derrape Y el del nitro El coche acelera solo Y en función de como Mováis el móvil Gira más o gira menos La verdad es que Está muy conseguido También os digo Que es bastante complicado Teníamos a Cairet un poco De conejillo de indias Que se metía cada tortazo Que flipáis Pero bueno Al final Cada uno nos toca Al final nos toca Lo que nos toca Y nos hacemos Es muy intuitivo Es muy 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 fácil de hacerse con él Y ahora mismo Sí que nos vamos a ir No hay que intentar De eso Pues os invito Para poder ganar Quedaré Y ahora me quedaré Ahí estamos Bueno pues Vamos a reiniciar la carrera Esta vez sí que no la lío Y estoy haciendo un Fernando Alonso Contra la pared Hombre La verdad es que no No he estado muy fino Pero bueno Hay cosas Cosas peores Y tranquilos Que al final Yo creo que lo conseguiré Espero Deseo Y creo En el LOL Me tenéis que bailar Con botellas Anda que mala leche Tenéis a veces El primer derribo De la noche No Vamos a saltar un poco Va a ganar Un poco de nitro Ganar la desaceleración Que sí nos va a venir bien Para Ajá Derribarlo Esta vez sí De esquivo Autobús maléfico Otro derribo Además al primero Eso es muy muy bueno Muy positivo Ya yo pensaba Que los bidones Iban a explotar Para que veáis Que las físicas Están muy conseguidas A ver si me quieren Adelantar Si No Si No Espero que no me queráis Adelantar Es un deseo Más que otra cosa Ir en segunda posición El primero Los tontos Siempre está bien Yo espero no ser mucho En ese sentido A ver si podemos Estamparlo No Ea no ha volado Bueno A veces ocurre Ahí un nitro Un poco perfecto Vamos a ver Si puedo Ponerme a rebufo Y en ese sentido Lo que os decía Está muy consejo Este panorama El problema Es que claro Si él tiene nitro Y yo no Por mucho rebufo Que le ponga Aquí vas a estampar Te majo Ala Que pena Ahí va el primero No nos saca tampoco Demasiada distancia Lo importante va a ser Esta vez No elegir la botella Es importante No elegir la botella Esta vez Hay veces que los derrapes Salen bien para rellenar El nitro Pero Pero no tiene por Por qué ser siempre Lo fundamental Y Tenéis que elegir también Cuál es el momento En el que renta Y en el que no renta Ajá Esta vez no cogeré la botella Iremos por el camino corto Lo que pasa es que Me las va quitando todas Ah pues mirad Esta no la ha cogido Bien Buen trabajo Lo que pasa es que Corre mucho el pavo este ¿No? Uh Se ha estampado Vamos a hacer un loop Y Uoooo Esto solo Lo he hecho por Toma ya Y además Con derribo al caer Si señor GG Esto lo único que lo he hecho Ha sido para ganar la aceleración No por buscar nada en concreto Aquí vamos a Pegar otro salto Y esta vez Tiene pinta que sí Que vamos a ganar la carrera Digo tiene pinta Porque al final Nos pueden adelantar En el último instante Es importante Hacer un nitro perfecto Además es bastante largo El que tenemos Un poco de caos urbano Bueno sí Tampoco Tampoco es más importante Y esta vez sí Al final es importante A prenderse el circuito Y la vez que no he cogido la botella Qué casualidad Que ganamos la carrera Para que veáis Señoras y señores Ahí como siempre Laururú Laururú Nelric Vaya nombre te has puesto Majo o Maja Creo que es Maja Vaya nombre Como siempre tan positivo Ay necesitaba dos giros En tonel Bueno Pues ahora hay que repetir La carrera Por lo menos para conseguir La medalla Bueno la podemos dejar Para luego De hecho esto lo jugaré Yo fuera de stream Y vamos a A echarnos una carrera Clásica en Francia A ver Nuevo evento Tiempo en el aire Tres segundos Dos helicópteros Vale Eso es fácil de conseguir Si es que hay saltos Claro Hombre Con un par de saltos largos Los tres segundos Se consiguen fácilmente Creo yo Pero bueno Ya os digo que esto es Cuestión de De hacerlo La guiana francesa Les frenchis Como quien dice Y menos cachondelito Que os veo en el chat Que os leo Aunque no esté hoy Dándoos toda La conversación del mundo Primer Vamos a ir ahí Al aire Los tres segundos Pues mirad Los tres segundos en el aire Conseguidos Nada más empezar Mamasita Hola Pero si no le Bueno lo he visto Para que veáis que las gafas A veces nos Un helicóptero Dos helicópteros Tres helicópteros Señoras y señores Conseguidos los dos logros Ahora ganan la carrera Que es lo importante Recordamos que Al final del segundo puesto No se acuerda nadie Espero O creo Cogemos las botellas Nitro perfecto Largo De más Conseguimos un derribo Por el camino Seguimos aprovechando el nitro Vamos con el segundo Le vamos a estampar Y ya está Toma ya A tomar por saco Campeón Segunda posición Nos queda El que está a la izquierda Que va a aparecer Por poco por delante Ahí vamos a estampar Otro derribo Vamos a conseguirlos Sí Botella El primer Como veis ahí Justo abajo En pequeñillo Lo veíamos Toma Con derribo Vamos Esto es La pasión del nitro Lo que pasa Es que aquí La gente Corre Que se las pela Yo no entiendo Muy bien Que pasa A lo mejor va a ver Que me hace mejoras En el coche Ahora Ese derribo Es mío Hola Tramposos Miles tramposos O como diría Gollum Tramposa Bueno No lo diría así Diría más bien Goblet Goblet Pero bueno Dejémoslo Ahí estamos Buscando La primera posición Ay Que nos estampamos No Bien Bien Conseguida la primera posición Vamos Decidme que la meta Está cerca Estaría bastante bien Madre mía Con los tanques Está bastante guapo Estos los tanques Mirad Esto es algo que Sí que no hemos de manera habitual Y no sé por qué Yo creo que el camino bueno Es el de la izquierda Aquí ya es un poco Intuición Espero que sea la femenina Que suelen tener Bastante más talento En eso que nosotros A ver si podemos coger Esta botella Pues no Porque he tenido que coger El camino que no es Siempre igual Bueno Al final Segunda vuelta Vale, vale, vale Ya sabemos cómo va el panorama Vamos a ¡Adiós! ¡Que sale el cohete y todo! ¡Qué guapo! Dime que no hay nada Con la comida Estampar ¡Qué guapo! ¡Una! ¡Se lo había saltado! Bueno A veces ocurre Segunda vuelta Vamos octavos Para que veáis lo que ocurre Cuando uno hace un poco el cabra ¡Fuera! ¡A volar! Y ahora es importante saber El camino Bueno a elegir Porque Esta vez tengo que Recordar que luego Hay que coger el de la derecha Más adelante Aquí sí hemos cogido El camino bueno Vamos, tiene pinta De que era el bueno ¡Pum! 100 derribos Para que veáis Consigo un logro y todo ¿Eh? El titán de los derribos ¡Soy un titán! Espero que sea algo bueno Siempre puede estar El factor troll ¡Je! Espero que no ¿Y dónde está el tercero El segundo Y el primero Están a tomar por saco ¿No? ¡Hola! ¿Cómo me sacan tanto? Y además ellos han cogido El lado derecho Ah, esto no es bueno Tiene pinta de que No vamos a acabar Ni en el podio En esta carrera ¡Ay! Ah, lo veremos Derribo Ahora es la derecha Que antes nos fuimos Por donde no era Al principio Parecen muy similares Pero luego se van a Van a orientarse De maneras diferentes Eso ya os digo Que no es algo positivo Ni mucho menos Pero bueno A ver Buah, no voy a coger ninguna Buah Vamos a quedar cuartos Lo que os decía No vamos a llegar Ni al podio En esta carrera Y esperad No quedemos quintos Bueno Pues nada Cuarta posición Ya os digo que Por lo menos hemos conseguido Hemos conseguido Yo que sé Las dos estrellas Espero, ¿no? Sí Ahí están los helicópteros Y demás ¡Joder! Es que han tardado 20 segundos menos en acabar ¡Wow! Hace mucho tiempo eso En fin Nos falo chicos Que vamos a ir cerrando Esta sesión de Asphalt A ver si consigo el cut Ahí está Recordamos que lo podéis descargar En este mismo enlace Que lo podéis buscar en la App Store Y os saldrá de todas las maneras posibles Vamos a recalibrar un poco el streaming Y después os ponemos la LCS Europea A las 6 Fanatic contra Giants Partidazo con nuestros españoles Esperemos que ganen Unos minutos Y volvemos con la LCS Europea ¡Hasta ahora!